Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estamos con la información de lo que se viene para la temporada 4 de los campos de batalla como ustedes saben ya estamos en los últimos dos días bueno tres días casi dos días de esta temporada número 3 y pues obviamente nos vienen anunciando las cosas que se van a venir para esta nueva temporada que por cierto dará inicio el día 4 de enero del 2023 se va a alinear junto con la temporada de guerras de alianza por fin va a estar alineado estos dos eventos tanto campos de batalla como guerras de alianza mucho mucho mejor la verdad mucha gente pedía esto para que no hubiera tanto desfase no sobre todo para cuando necesitas cambiar gente reemplazar gente en dado caso que alianzas lo haga no bueno esto lo hacen más que nada también para que pues mucha gente tenga en cuenta o sea es que por lo general en las fiestas decembrinas en las vacaciones de esta época pues obviamente mucha gente no juega tanto por lo cual pues obviamente cabán está dándonos esta semanita de tranquilidad donde no va a haber muchas cosas que hacer dentro del juego no entonces esto creo que es el segundo año consecutivo que lo hacen porque créanme de todos los años que llevamos jugando marvel no crean que todo siempre fue así bueno dará inicio el día 4 de enero termina el primero de enero del 2 perdón primero de febrero del 2023 y ahora si chavos van a ver algunos cambios con las marcas de primigenio no se preocupen ojo esto nos beneficia a todos porque como ustedes saben bueno y por si no lo sabían había una unos bonus unos había manera de poder conseguir puntos extras dependiendo de los luchadores que tú utilizaras ya sea que los consiguieras que los draftearas dentro de tu deck al iniciar una pelea que los utilizaras etcétera etcétera bueno de esa manera se podían conseguir puntos extras en los eventos de alianza ok entonces van a ser unos cambios me imagino que cabán dijo ok esto está un poco pues no es tan interesante no a la gente no le no le interesó tanto por lo cual al final dijeron saben que vamos a quitarlo entonces lo van a quitar van a quitar eso de los tags para ganar puntos extras y lo vamos a conseguir ya automáticamente entonces si nos por completar un match un juego en el circuito gladiador si en la actualidad en la temporada 3 ganamos 2250 puntos vamos a llegar a ganar 2650 o sea que vamos a ganar 400 puntitos más por lo cual en la temporada 4 ustedes van a ver que nuestros bueno las puntuaciones de todas las personas van a cambiar un poco más no se va a ver tan afectado pero si vamos a poder conseguir las metas mucho más rápido de lo que conseguíamos normalmente no entonces prácticamente a todos le subieron o sea que tanto en victory track gladiador en el circuito gladiador se van a subir y estos son los números anteriores o sea los de esta temporada y los de la próxima entonces son un ligero incremento en los puntos lo cual no nos van a dar más premios sino que vamos a conseguir más rápido las puntuaciones ok bueno ahora sí entremos a lo más interesante de obviamente la temporada chavos ok los nodos el meta de todos de todas estas semanas ok y la más importante que va a ser la del victory track porque la más importante porque pues prácticamente este nodo va a ser el que va a estar durante todo el mes entonces por lo general ya ven que se vienen torneos y se empiezan a hacer cosas bonitas entre la comunidad y pues el nodo que vamos a tener todos va a ser este ok el de la primera semana bueno el de la primera semana bueno el del victory track va a llamarse defensa eléctrica o electric defense y el otro nodo va a ser hit me I dare you golpeame eh te como se dice te te reto no como te reto que me pegues no bueno básicamente estos nodos por si no están acostumbrados son muy pero muy parecidos sin si no es si no es que los mismos del camino 3 de la sección 1 en el mapa de guerra ok no sé en qué categoría ya cambie la cosa o tal vez tengan menos potencia esos nodos pero básicamente van a ser los del camino 3 que quiere decir que defensores que activen armaduras por naturaleza van a bloquearle el poder a los enemigos y dependiendo de las armaduras que tenga el defensor activa si luego golpeas te va a golpeas te va a hacer daño porque porque cada vez que tú golpeas al enemigo cuando tiene una armadura activa va a recibir un efecto de quemapoderes que le va a hacer un daño de correspondiente a las armaduras que tenga activa en el momento del defensor y aparte le va a quemar 10% de poder ok entonces bueno así es como funciona en el mapa de guerra no vamos a ver vamos a leer porque aquí no lo estaba leyendo bueno dice cada vez que el defensor es golpeado mientras está bajo el efecto de una armadura ellos ok va el defensor va a infligirle quemapoderes al atacante por un 10% de la barra de poder ok por cada golpe el quemapoderes el daño del quemapoderes escala o sea aumenta por cada armadura activa en el defensor ok o sea que entre más armaduras tenga el defensor más daño te va a hacer entonces mucho cuidado y bueno igual dependiendo del daño base del defensor o sea que si básicamente es como el mapa de guerra entonces mucho ojo mucho cuidado y bueno el siguiente nodo es cuando ese es cuando el cuando golpeas al defensor o sea cuando el defensor es golpeado gana una carga de chitín a chitín church ok a las 10 cargas cuando el defensor consigue 10 cargas de chitín se van a remover automáticamente y el defensor ganará una mejora de armadura incrementando aumentando esta en un 50% eh por los 30 segundos o sea que quiere decir que cada vez que eh después de 10 combos o sea 10 golpes en tu combo eh le vas a dar una mejora de armadura por lo cual eh va a activarse el nodo de la defensa eléctrica entonces mucho cuidado porque pues básicamente todo todos los luchadores van a tener la habilidad de conseguir armaduras por el nodo de hit me I dare you ok y aparte eh los luchadores defensores que ya por lo general ya tienen esa habilidad como por ejemplo super scroll coloso eh incluso quien más hay varios hay varios eh silver surfer lo llega a conseguir también no son tantos pero de que los hay los hay eh esos van a ser defensores todavía incluso más complicados ok obviamente hay luchadores que son inmunes al quema poderes como por ejemplo Galán Hulkling King Groot ellos tres incluso van a poder ser de los atacantes más fuertes en el meta del victory track del siguiente mes entonces mucho ojo eh tengan en cuenta que luchadores van a rankear en dado caso que ustedes pues piensen participar en torneos o eh quieran ver cuáles van a ser sus siguientes eh subidas de subidas de rango entonces para que lo tengan en consideración no bueno ese va a ser el nodo de victory track el nodo de circuito de gladiador si en caso llegan a clasificar en la primera semana van a tener el mismo nodo de defensa eléctrica pero nivel tres que quiere decir que el porcentaje del daño que te van a hacer va a ser mayor el el porcentaje también del quema poderes va a ser mayor entonces prácticamente es más difícil ok va a haber otro nodo que se llama spaced armor ok dice cuando es cuando el defensor tiene una armadura activa son inmunes a los efectos de anular o sea como se dice stagger o sea de anular fade seal y stagger no prácticamente no le vas a poder quitar las armaduras una vez la activen entonces mucho cuidado dice cuando es cuando el la mejora de armadura está activa golpear al defensor te va a infligir una desventaja de bloquea poderes por seis segundos básicamente va a tener el nodo del camino tres ok aquí es un poquito más tranquilo porque te vas a poder deshacer de las armaduras bueno aquí no aquí no así que mucho ojo también va a estar el nodo de golpeame si te atreves golpeame si te atreves y otro nodo que se va a llamar stalwart shield ok cada armadura cada mejora de armadura en el defensor reduce la duración de las desventajas en ellos en un 15% quiere decir que por ejemplo si te ponen un defensor de coloso y él tiene por naturaleza 3 4 armaduras activas entonces las desventajas que tú le pongas van a durar un 15% por cada una de ellas quiere decir que si tú le pones no sé una desventaja de veneno que no es inmune a veneno ese veneno no va a durar tanto entonces mucho ojo todos estos nodos van de la mano aunque esta semana creanme les digo va a ser difícil esta semana va a ser difícil por el nodo de space armor esta no tanto pero esta de que te bloquean el poder va a ser complicado eso lo complica muchísimo tienes que cambiar tu modo de jugar se los digo yo porque estoy acostumbrado a hacer el camino 3 es sencillo siempre y cuando utilices a los luchadores correctos pero va a ser complicado entonces no van a preocuparse tanto de hecho si ustedes en realidad no son tan tryhards ni siquiera se preocupen de las primeras 3 semanas no la semana que nos interesa va a ser la 4 bueno la semana número 2 vamos a tratar de que no sea tan largo el video no la semana 2 igual es un nodo que también ha existido en guerra no recuerdo si creo que si todavía existe de hecho polka dot power y stunning reflection ok estos nodos existen en el nodo número 53 ustedes ya lo conocen es el nodo del subjefe de la derecha el segundo nodo en el que básicamente el defensor es inmune al aturdimiento bueno en si no es inmune pero cada vez que lo vayas a aturdir pues te va a reflejar el aturdimiento y pues te la va a dejar ir ¿no? prácticamente entonces el otro nodo es polka dot power básicamente es que tu no puedes conseguir poder por ningún medio la única manera es dejándole desventajas al enemigo y de esa manera vas a poder conseguir poder entonces hay que manejar bien dependiendo del defensor que te pongan obviamente vas a ver que luchador vas a poder utilizar pero básicamente cualquier luchador que deje desventajas de daño en el tiempo les va a servir para poder jugar esta semana número 2 entonces nada más hay que tener cuidado con el stunning reflection tratar de no hacer parry sin querer entonces Hércules va a ser una de las mejores opciones a pesar de que no deja desventajas va a poder llegar a hacer bastante daño ¿no? bueno Antorchumana también va a poder ser muy bueno y etc ¿no? ya después vamos a hablar un poco más de estos nodos profundizar un poco más en el tema y tratar de darles consejos como defensores, atacantes, etc ¿no? la semana número 3 chavos semana número 3 vamos a tener lo que es el nodo de Hazard ¿ok? Hazard es un nodo muy pero muy conocido dentro de guerras de alianza porque también existen ¿ok? el primer nodo va a ser de Hazard, incineración y veneno ¿ok? cada 7 segundos, no perdón, cada 12 segundos se va intercambiando esta desventaja que te va a ir aplicando cuando tú atacas al enemigo quiere decir que siempre va a iniciar con desventaja de incineración y a los 12 segundos va a cambiar automáticamente a veneno entonces es un nodo en el que muchos de muchos atacantes se pueden llegar a beneficiar otros tienes que llevar incluso inmunidades hay algunos que son inmunes a tanto a la incineración y veneno entonces que se terminan beneficiando también es cuestión nada más de saber bueno y el siguiente nodo va a ser Stunning Immunity ¿ok? básicamente cuando el atacante dice cuando el atacante activa alguna inmunidad el defensor se vuelve inmune al aturdimiento por 8 segundos ¿qué quiere decir? que por ejemplo Apocalipsis ¿no? hagamos de cuenta Apocalipsis lo atacan tú atacas al enemigo en el modo de incineración te va a hacer daño ¿no? entonces te vuelves inmune automáticamente se vuelve inmune al aturdimiento el defensor otro ejemplo por ejemplo si tú atacas con Kitty Pryde que es inmune a incineración y tú atacas al defensor cuando el nodo de Hazard está en el modo de incineración automáticamente también se va a volver inmune al aturdimiento esto les digo va de la mano con el nodo de Hazard para eso lo ponen o por ejemplo que tú golpeas al enemigo utilizando a Hull Rojo que es inmune a incineración y veneno también se van a volver inmune al aturdimiento entonces esta semana va a estar interesante muy bonita y el nodo también tiene True Focus ¿qué quiere decir? que ignora el eludir y el fallo ¿qué quiere decir? que tanto Tigra como Quake como... sí Kitty Pryde y Fantasma corríganme si me equivoco pero creo que tampoco van a funcionar porque el Miss es lo mismo que el Face ¿no? bueno en dado caso que esté yo erróneo pues me lo dejan saber en los comentarios pero creo que sí, creo que sí por allá va la cosa faltan muchas semanas para saberlo entonces sí lo veremos en su momento ¿no? y ahora sí chavos la última semana es la semana número 4 ¿ok? que he de decir a mi parecer es la semana más tranquila y va a ser de locos esta última semana ¿por qué? porque el nodo es Power Shield ¿ok? escudo de poder los ataques básicos no generan daño en el enemigo prácticamente o sea no le vas a hacer nada de daño al enemigo por ninguna fuente ¿ok? pero ganas poder ¿qué quiere decir? que vas a poder conseguir poder y puedes hacer daño con desventajas en el tiempo por ejemplo desventajas de incineración, degeneración, hemorragia, etc. puedes hacer daño pero el plus de este nodo es que tus especiales van a generar 400% más de daño de lo normal o sea que se multiplica el poder pero no haces daño mediante golpes ¿qué quiere decir? que luchadores que sus especiales son brutales como por ejemplo Zoom Spot imagínense un Zoom Spot con tres eficiencias ¿qué digo tres? dos eficiencias y un especial dos ¡pum! ¿no? pero ojo el siguiente nodo contrarresta un poco los especiales ¿por qué? porque cada aquí se llama Flux Dispersal aquí lo dice cada vez que el defensor es golpeado va a ganar una carga de Dispersal ¿ok? que reduce el daño recibido por los golpes en un 5% ¿ok? ¿qué quiere decir? que cuando tú quieras utilizar un especial vas a tener que derribar al enemigo con un golpe fuerte para remover las cargas del Flux Dispersal ¿ok? entonces tengan en cuenta que siempre van a tener que derribar al enemigo si ustedes quieren hacerle daño con sus especiales entonces va de la mano igual van a poder utilizar luchadores que se vuelvan tal vez sin un aturdimiento o que sean muy difíciles de contrarrestar con un golpe fuerte etcétera, etcétera ¿no? para que pues le compliques la vida al enemigo a tu contrincante entonces bueno chavos esto es lo que viene para la siguiente temporada de Battlegrounds la temporada número 4 espero y hagan algún anuncio pero de los baneados que ya estamos a viernes y todavía no hacen ningún baneo el día de hoy así que pues esténse al pendiente del canal chavos ya saben que aquí les vamos a estar trayendo todas las noticias de lo que se venga lo importante obviamente así que pues bueno chavos si les gustó este video pues pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video y ahora si yo me despido nos estaremos viendo en el siguiente video amigos cuídense mucho bye